Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en las instalaciones de Radio Calentana y está aquí con nosotros el señor Alfredo y también ahora está su esposa, que también está malita. Vemos que apenas viene saliendo del hospital, ¿verdad? Le quieren mochar su dedo. Sí, ya. Sí, que sí. Se le cae la uña en el pote podrio ya de la punta. De la punta y le quiere mochar ya, que porque te ha echado por el derecho. Bueno, don Alfredo, le quiero hacer la entrega de mil, dos mil, dos mil, dos mil ciento noventa y cuatro pesos. Le estoy dando dos mil doscientos. Sí, gracias. Así. Gracias, gracias. Y se lo mandaron de Estados Unidos una persona de apellido Avilés. No voy a dar su nombre porque me pidió que no diera su nombre. Gracias, que Dios me le socorra mucho, mucho. Para que se siga haciendo su tratamiento de hemodiálisis. Si Dios le multiplique su dinero, eso es lo que yo pido para él. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estoy muy agradecido de que Diosito le multiplique su dinero. Gracias. Gracias. Gracias.